qué tal amigos vamos a continuar con el vídeo lo prometido es deuda aquí está esta va a ser la transmisión la 350 que vamos a ponerle su trans break este trans break va a ser de la marca tc y esta es la lámina que viene especial para atrás break estas cajas ya vienen modificadas bien traen aquí sus cortes todo viene modificado para que sea de puro trans break esta es muy diferente a las de chip de pista y calle por aquí vamos a ver ya tenemos casi todo preparado para no hacer el vídeo tan largo ya hicimos estos portas satélites y portas satélites de valeros vamos a empezar a explicarles primero las modificaciones de lo que es la carcasa o el cascarón es como lo quieren llamar este se va a taponear porque porque ya no va a llevar la banda que es para segunda este es para el acumulador que va a este lado también ya no lleva nada adentro porque se está bloqueando aquí ya tenemos instalado la válvula del trans break es el trans break creo que no se ve pero bueno más que sepan que ya está aquí adentro la válvula acá de este lado donde va el gobernador tampoco ya no lleva el gobernador esas son las modificaciones que se le hacen acá en la parte de adentro y lleva el pistón de reversa el pistón de reversa original lleva tres ligas y ya al al modificarse para trans break sólo va a llevar dos ligas la liga mediana o digamos lleva tres una grande una de medio y la chica la de en medio es la que se va a quitar para la modificación del trans break la modificación para ese tambor igual este tambor en este pistón lleva tres ligas la liga de en medio que no es ni la chica ni la grande la de en medio esa es la que se va a quitar va a ir con sus resortes nuevos unos resortes que son mucho más duros que los originales porque porque ya se maneja mucha presión y la otra es un pequeño orificio aquí sería una broca de un 16 para que vean hay que tener cuidado para no estar quebrando brocas cuando les toca hacer una chamba es un mini agujero el que tiene es un tren ese agujero para que no vaya a tronar el tambor acá en lo de la bomba lleva 12 anillos que serían para el tambor de primera aquí serían tres anillos pero se va a descartar el anillo de la parte de en medio sus ligas se quedan originales todo se se queda original ahí vamos a detener tantito para acomodar aquí la cámara y empezar a armar ya que vieron que ya tengo todo preparado pues ahí ya ven ahí están todos sus discos nuevos vamos a detener tantito esto acomodar la cámara y empezamos ok amigos como ya teníamos todo acomodado ya para no hacer tan largo el vídeo aquí solo nos falta poner los discos estos que serían los del tambor ya de la tercera en un ambiente normal serían los discos de directa por aquí se van a hacer pura tercera este tambor también lleva cierta luz entre cloches y la placa debe ser entre 60 y 80 de luz porque si le dejan muy poquita luz lleva riesgo también de que truene el tambor y para que no entre tan agresivo el cambio muchas veces dicen hoy quiero que entre muy fuerte el cambio hay veces que es inútil eso porque por entrar más fuerte lo que va a hacer es quitarte más revoluciones en el motor por eso no se deja tan agresivo los cambios eso de que te le quite muchas vueltas de que que se vuelva a recuperar tienes una pérdida que que pues es lo que no se necesita lo que se ocupa es tener mayor ganancia en torque y revoluciones ok qué más les explico ya les había dicho todo lo de la carcasa los valeros lo de la bomba aquí está la caja de válvulas entonces creo que podemos empezar a poner ya los fierros dentro de la carcasa esperenme tantito espero y ahí se vea bien vamos a empezar con el valero que va mero bajo la carcasa acá ya les había explicado del pistón de reversa que sólo va a llevar dos ligas aquí ya lleva el otro valero siguiente portasatélites para el cambio de reversa y vamos a continuar con los discos de reversa aquí estamos usando discos marca borg warner borg warner es buena marca borg warner raybestos alto hay discos especiales supone que dan un poquito más de de aguante no son para que trabaje mejor solo simplemente es aguante la otra parte de entre aguante a cuando alguna liga se rompe o un anillo ya sale malo hay fuga de presión de aceite el disco más bueno que le quieran poner también también ya no va a funcionar también se quema los más resistentes de a tiro son los de bronce pero igual si hay una fuga ya va a haber una falla un pequeño patinamiento aunque el disco aguante como quiera ya va a haber variaciones o patinamiento o sea es igual ya mejor cuando sientan algún tipo de falla mejor ya bajen su transmisión para que la revisen sigue lo que es el sprak de fuerza no sé si hayan recordado que alguna vez les puse un vídeo del desgaste que tienen las carcasas en los dientes que van aquí donde sienta el sprak lleva esta muelle es la que hace que se recargue el sprak contra la carcasa muchos que usan el que le dicen el famoso mapa de texas es igual como quiere ya una transmisión desgastada de ahí ya empieza a correr un poco más de riesgo de lo normal jala pero no saben que tanto tiempo les va a aguantar vamos a seguir con la campana solar ya tiene su balero aquí por eso les decía que estaba toda embalerada esta normalmente vienen llenas de guasas esta ya va a trabajar más libre por qué porque ya tiene su balero tiene otro balero acá adentro al armarlas así de balero lo que va a hacer es que de un poquito más de de seguridad de que no se vaya a dañar una guasa las guastas las guasas toman desgaste y empieza a tener más luz todos los fierros adentro de la transmisión candado campana solar estos son los satélites de arranque satélite y porta satélite ahí la vez pasada un amigo me comentó ahí que tratara de decir los nombres de cada pieza pues vamos a hacer lo mejor que se pueda en algunas partes de México les llaman de una forma en otras de otra yo se los voy a decir como las conocemos acá agar de tambores juntos se tiene que ver fierro con fierro donde caen los dos tambores si no caen bien van a tener problemas de que se amarró estos ya serían los discos de segunda o cuando es automática serían los discos de segunda intermedia espero les guste el video les este sirviendo para la raza que se anime si es trabajo ahorita se ve fácil pero porque ya le adelantamos a muchas cosas pero ya lo pueden ver mas despacito ya lo van pausando para cuando se quieren aventar hacer un trabajo de estos un trabajo de estos se cobra cinco mil pesos no cobren menos porque es regalar el trabajo la luz que debe llevar aquí debe ser de 15 a 25 milésimas van a preguntar bueno y como le mediste porque yo ya lo medía antes de armar todo los empaques tienen mas o menos 10 milésimas yo le deje dos empaques de luz y luego se los quite osea que les van a quedar 20 milésimas con eso va a ser suficiente aquí solo voy a poner dos tornillos para continuar con lo demás ahorita vamos a la parte donde vamos a poner la caja de válvulas ok por aquí ya lo tenemos listo vamos a pausar tantito el vídeo para poner la transmisión acá arriba vamos a arrimar un poquito la cámara para que vean aquí donde vamos a poner lo de la caja de válvulas como aquí ya tenemos todas las modificaciones tapón, tapón acá ya no lleva nada ya sigue lo que es la lámina no se desesperen con este plástico que viene aquí está durísimo ok esta es la lámina ya no lleva ninguna de las postas originalmente llevan cuatro ahorita ya no va a llevar ni una vamos a poner estos dos tornillos solo como guía esta se va a usar la original ya no lleva nada como las otras dos y y y y y Como siempre, ya saben, faltando tornillos. No, 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 no. Vamos a rechecar con el rach. Vamos a rechecar con el rach. Un poquito de grasa para el otro empaque que no se nos mueva. Vamos a rechecar con el rach. Ya saben, si les gusta el video, compartanlo. Si tienen comentarios o algo, ahí déjenlos en la parte de abajo del video. Traten de poner los comentarios en abajo del video. Mucha gente me manda mensajes por inbox, pero hay veces que no los puedo contestar todos. Por favor, ahí los vamos comentando en el mismo video. Lleva la S para el varillaje. Ya que tienen la S, en esta parte va a llevar, es un espaciador para que no se mueva el varillaje. Ahora si ya no se mueve, ya no se sale la espantosa esa. Empezamos con estos y a todos los demás. La masa donde llegue la pistola y rechecamos todos. Ok amigos, la caja de varillas ya está instalada. Aquí por fuera va el cable de sobrepaso, también hay que sellarlo. Viene un taponcito, pueden poner silicón, lo que guste. Prácticamente ya estamos terminando el video. Ya solo faltaría su filtro. Esto hay veces que marca para arriba. Este no dice nada para que tengan cuidado porque puede quedar de los dos lados. Pero si ven aquí hay un tornillo, este es arriba. Porque quedaría también así, pero después no va a tomar aceite como debe ser. Ya lo de la instalación del cárter, pues ya nos vamos a ahorrar tiempo para no hacer tanto. Hay raza que cuando los videos son muy largos, se aburren y ya no lo ven completo. Pero aquí ya está terminado. Así es que amigos, ya saben, cualquier cosa, duda o lo que tengan, ahí dejen en los comentarios de abajo. Y bueno, ya total, aquí ya terminamos, no más falta poner el cárter. Aquí va a ser un paque nuevo. Vamos a poner el cárter. Ahora para que vean que ya está terminado. Así lo dejamos ya listo. Ya saben, cualquier cosa, duda, échenos un fonado o un mensaje. Y compartan el video si les gustó, comenten, cualquier cosa. Si quieren rayar, no hay problema. Ya saben, por eso estamos para servirles. Gracias.